Bueno, Diego, no era el debut en contra del Cádiz que esperabas, ¿no? La verdad es que no. Nos vamos de aquí con un resultado un poco abultado y nos vamos dolidos, está claro. ¿Un Cádiz te sorprendió? ¿O tenían ya ustedes que lo habían visto diciendo que era muy peligroso, y sobre todo en la contra? A ver, sabíamos que el Cádiz obviamente arriba hacía mucho daño, y así se ha visto. A arriba no les podemos perdonar ni una si no te hacen gol, y se está viendo los últimos resultados que está teniendo, está claro. Diego, ¿sensación de jugar en casa? ¿Cómo visitando? Yo a pesar del resultado he disfrutado del partido, y no sé, me he encontrado cómodo en el campo, y es un partido siempre especial para mí, la verdad. El Cádiz, con ese 1-0, hubo un momento donde el Sevilla, del minuto 20 al 45 de la primera parte, más o menos emparejó un poco la situación, pero faltó profundidad, faltó llegada. Eso, quizás no hicimos todo el daño que pusimos, y después si no sabemos aprovechar las ocasiones que tenemos, pues después ellos no perdonan, está claro, es lo que he dicho antes, y así el resultado lo refleja. ¿Un Cádiz, que crees que pueda estar para más, después de casi media vuelta, ya sea la mitad de la primera vuelta? La verdad es que se ve un equipo bastante fuerte, de los que no hemos enfrentado hasta ahora, de los más fuertes seguramente, y obviamente puedo le deseo que le vaya lo mejor posible. Muchas gracias.